Verde calores de aquí en la casa Y como andamos gente, toda gente chingale aquí Y bien, bien, bien ¡Ese pinche ruido, hombre! ¡Como la chingale aquí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ese pinche ruido, hombre! ¡Súclele, súclele, 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 súclele! Y caballón pichando, en barihuana, noche de locos Con grabar, en todo mi amor, en todo mi amor, en todo mi amor ¡Como la chingale aquí! Hola, gris, boletra, sin chupo, la mente, se prende, andamos bien arriba Compran sus locos, así es nuestra vida Toda parte, como ando te la mejor Con más mirandones, barinos, en el avión Todos mil locos, que ando morda Esta noche va a hablar, como mirasaran a la boca Miran cruzandote, pero yo sigo al millón Para andar tirando Arriba la nube yo nunca te riesgo Fumando más puta que droga macizo ¡No! ¡Nada de suave, no hagas! ¡Nada de suave, no hagas! ¡Nada de suave, no hagas! ¡Vamos! ¡Súblele, súblele, súblele! ¡Súblele, súblele, súblele! ¡Súblele, súblele, 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 súblele! Muchas gracias a ustedes ¿Cómo que te ves? ¡Mirad! ¿Dónde están? Ahí los dejamos A 4.20 Con mi compa Mandali ¿Dónde está? ¡Cálleme papi! ¡Cálleme! ¡Cálleme! ¡Arra! ¿Qué tiene que ser defendido? ¡Cálleme! 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 ¡Cálleme!